Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo deshabilitar el modo de ahorro de energía en el Wi-Fi Ya que esto en algunas ocasiones no puede ser tan conveniente Si bien es una opción para que la batería dure un poquito más No es tan cómodo o tan agradable que a veces se interrumpa tu trabajo porque se te apagó el Wi-Fi Y pues bueno, no tengas conexión a internet Bueno, para esto vamos a ir al menú de inicio Vamos a dar clic derecho, administrador de dispositivos Y nos va a salir lo siguiente O también podemos acceder en el menú de inicio Y vamos a buscar administrador de dispositivos Cualquiera de las dos opciones es válida Y vamos a buscar en adaptadores de red Ahora, aquí todos vamos a tener un modelo diferente Puede ser por ejemplo el nombre de tu chipset Puede ser RTL8187 o controlador Realtek O en el caso de los adaptadores de PC de escritorio Normalmente tienen el nombre del fabricante como Wi-Fi, ASUS o MSI Vamos a darle clic derecho Y vamos a darle en propiedades Vamos a seleccionar administrador de energía La pestaña de aquí Y aquí tenemos la opción que dice Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía Entonces simplemente lo desmarcamos Y le damos en aceptar Y bueno, adicionalmente a esto Para poder aplicar los cambios de manera permanente Recomiendo que reinicien el equipo Para que surta efecto El cambio Y la configuración Y bueno, esto ya lo puedes dejar a como estaba Y simplemente cerramos Y pues bueno, sería prácticamente todo Saludos al amigo Jams Que fue el que me estuvo preguntando Acerca de cómo hacía esto en su laptop Y pues nada más Nos vemos en la próxima Cualquier duda, sugerencia o comentario Déjenla allá abajito Y nos vemos en la siguiente Suscríbanse Bye